Estamos aquí en Cleo Art Club junto a Federico Del Día, en un día muy especial realmente. Sí, así es, la verdad que sí. Bueno, te escucho porque es muy importante lo que tenés. Desde ya, bueno, ha llegado finalmente el día tan esperado que hoy abrimos las puertas en el Museo Nacional del Arte Decorativo de este maravilloso encuentro de pintores. Y bueno, antes que nada, Patry quería comentarte que estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que hemos tenido para esta realización de este maravilloso evento. Principalmente por los artistas que han confiado en nuestra propuesta y han enviado sus obras, inclusive viviendo en el interior del país, haciendo grandes traslados. Hoy están presentes con sus mejores trabajos en este encuentro y bueno, realmente para nosotros es muy motivador el hecho de que, bueno, artistas de todo el país, los sponsors que también hacen su esfuerzo por estar presentes en este encuentro y realmente se iba a un clima de fiesta. ¿Qué divinas ahí? Sí, exactamente. Porque, bueno, a lo largo de estos tres días se van a poder visitar el museo y recorrer toda la muestra con todas estas obras hechas por artistas del interior, de acá de Capital. Vamos a tener algunos invitados también del exterior. Y bueno, va a haber exposiciones de trabajos también de alumnos, ya sea de acá de Clea, como de profesores. Y después toda una serie de charlas y demostraciones realizadas por profesores de Cleaver Club y profesores también del exterior, como ser Jim Prokop, Mario Guatanave, después Silvina Belcastro, Pata Turtu, Adriana Santín, Robo Funza Oralde, también Ricardo Selma. Ah, exactamente. Y también tenemos un regalito. Regalito, así es. ¿Para quién? Bueno, todos los socios de Cleaver Club que visiten la muestra van a tener la posibilidad de retirar un obsisque especial hecho por nuestros sponsors, así que lo van a poder retirar directamente de ahí desde la entrada, exactamente. Más de Acoto, que van a estar todos los productos nuevos que ustedes pueden comprarlos ahí directamente. Exactamente. En estos tres días va a haber también un showroom donde están a la venta todos los materiales. Todos los que ven en la revista lo van a tener en persona. Como ustedes ven, los que están asociados tienen coronita. Ahora, entonces, a ver, por favor, ¿cómo hago para asociar? Hacerle asociado. Bueno, el beneficio principal por ser socio es recibir la revista, donde tenés explicaciones paso a paso de cómo pintar en oro, en acrílico, en acuarela. Y bueno, y a través de la revista aprenderás de estas novedades, ya sea de los diferentes eventos, como ser los del Museo de Arte Decorativo, y después toda la variedad de productos, ya sea en libros, pinceles, accesorios. La gran ventaja que tienen los socios es que, además de recibir la revista, tienen descuentos en todo lo que vayan a adquirir. Y bueno, y asociándose, ya sea en el Museo de Arte Decorativo o, si no, llamándonos por teléfono, van a tener como obsequio la revista actual, más cinco revistas. Pede, me parece genial, vamos a disfrutar. Muchísimo, sí, el museo, la verdad que con mucha alegría. El evento está abierto a todo el público, ¿no? Claro, claro, claro. Todo el mundo lo puede visitar, así que es de 14 a 19 horas, y es viernes, sábado y domingo. Muy bien, un hermoso paseo, un hermoso paseo que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. No, al contrario, Patriz, nos vemos. ¿Eh? Hasta pronto. Hasta pronto, ya volvemos. Asociese a Cleo Art Club y disfrute de los beneficios. Asociese a Cleo Art Club. Rosario Arte, única sede, Ciudad de Rosario. Informes e inscripción 0341 464 2909. Maderera Artesanal, el autoservicio para todos los artesanos y jovistas, brinda más de 1.200 metros cuadrados, donde encontrarán la fabricación y venta de artículos de madera, yeso y fibrofácil. Avenida Rivadavia, 8242 011 4671 5751 o 5641. Asociese a Cleo Art Club y disfrute de los beneficios de la fabricación y venta 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 de la fabricación.